Me llamo Escalo Ortiz Merinero, tengo 41 años, soy el jefe de almacén y llevo tres años en la compañía. Mi trabajo supone un orgullo para mí y una responsabilidad. Tengo que gestionar un equipo de más de 40 personas, con el cual cargamos y descargamos más de 150 camiones al día. Trabajo con gente de todo el país, priorizo ante todo el trabajo en equipo, porque sin equipo no haces nada. Interactúo interna y externamente con todo el mundo. Estoy bastante enfocado al cliente, es importante porque él es el que evalúa la calidad del servicio y si él está satisfecho con el servicio seguirá trabajando con nosotros. Mi evolución dentro de XPO ha sido rápida. Entré hace tres años como ayudante de jefe de almacén y actualmente soy el jefe de almacén de la delegación de Leganés. Somos un equipo solidario, así que si te gusta trabajar, vente a XPO. XPO me ha permitido crecer profesional y personalmente.